Hola amigos sean bienvenidos a este top 7 de luchadores científicos Así es, esta ha sido una de las listas tops más difíciles que he podido hacer Hay demasiados luchadores científicos buenos, la verdad muy muy buenos Recuerden y les recuerdo que toda esta lista de top 7 es mi opinión personal Puede diferir de algunas otras personas, así que pues amigos, comencemos Número 7 Hulk Rojo Así es amigos, este luchador ocupa esta posición ya que es un excelente atacante de guerra Es uno de los pocos luchadores que puede solearse al hombre cosa de jefe de guerra Y créanme amigos, es un increíble rank up que pueden hacer Porque Hulk Rojo tiene una habilidad super especial que va cargando sus cargas calóricas Lo que causa daño directo de incineración al enemigo Y va aumentando gradualmente hasta un máximo de 10 cargas Que va incrementando aproximadamente un 180% en su totalidad El daño que puede llegar a hacer Red Hulk Y aparte que obviamente tiene inmunidades a envenenamiento y a incineración Y no solo eso, que también las desventajas si se le aplican a Hulk Rojo Pero si todavía no ha llegado a sus 10 cargas calóricas Esas desventajas de envenenamiento las convierte en cargas calóricas Y las desventajas de incineración de igual manera las convierte Por eso es que Red Hulk es un excelente luchador que puede valer la pena su rank up Y yo se los recomiendo mucho Y la sinergia que tiene con Domino amigos Vaya, vaya que hace que sea una bestia Y pues bueno, continuemos Número 6 La Mole Así es amigos, tal vez a algunos no les parezca Pero para mí él ocupa esta posición Ya que la Mole es muy dependiente de sus sinergias Sus sinergias hacen que se vuelva uno de los mejores luchadores científicos Sin embargo, necesita de muchos luchadores para que sea una bestia Y bueno, su habilidad singular es el que pueda activar su protección Es un escudo que él tiene que reduce todo el daño hasta un 70% E incluso más dependiendo de cuántas cargas de roca que él consiga a lo largo de la pelea Porque cada carga de roca cuando la protección está activa Le da un porciento de extra de protección en su escudo Entonces sí amigos, él puede llegar a ser un increíble luchador Como no se imaginan que hace un daño bestial Que te sirve para variantes, te sirve para guerra, te sirve como defensor No, es un luchador amigo, muy, muy, pero muy completo en toda su extensión Número 5 Julka Así es amigos Julka ocupa esta posición Porque es una increíble luchadora Esta muchachona se puede llegar a solear al campeón del acto 6 Que créeme, yo lo sé, tú lo sabes, todos lo saben Que el campeón es uno de los luchadores más problemáticos de todo el juego Entonces Julka puede llegar a ser esta luchadora que te puede resolver la vida Y puede llegarse a bajar al campeón Obviamente dependiendo de tu habilidad Ya que las habilidades de ella son increíbles Activa lo que es una desventaja de lentitud Que anula toda ventaja de imparable y eludir de cualquier luchador amigos Imagínense Entonces esta muchachona también activa furia pasiva Lo que va incrementando su daño exponencialmente Que a la larga puede convertirse en un Starlord Puede convertirse en un Aegon Hablando obviamente de todo el daño que pueda llegar a ocasionar con cada golpe que ella ocasiona Entonces amigos Esta luchadora créame que si la llegan a subir No se van a arrepentir La van a amar Y va a ser sabroso Lo van a Les va a encantar Número 4 Capitán América Infinity War Así es amigos Este chamaco Ocupa La posición 4 Así es amigos Este Capitán América Puede llegar a ser una chingonería No necesita de tanta sinergia Sin embargo Las sinergias que más son importantes son la sinergia cósmica La sinergia hábil Son de las mejores sinergias que te pueden servir Para que el Capitán América sea una bestia De por sí Él no necesita nada para ser bueno Por cada parry que tú haces Por cada golpe que tú desvías Puedes llegar a conseguir lo que son cargas cinéticas Que eso a la larga van incrementando el daño Que puede llegar a ser el Capitán América con sus ganchos Con sus superataques El superataque 1 Activa lo que es hemorragia El superataque 2 Si llega a ser golpe crítico Amigos Su daño puede llegar a ser hasta más de cien mil de daño Por su golpe del superataque 2 Así que amigos Créanme Que el Capitán América A pesar de que también tiene mucha resistencia física Casi no le hacen daño los bloqueos Wow Puede ser uno de los mejores luchadores científicos Que puedas obtener Y créeme que si lo llegas a subir No te vas a arrepentir Número 3 Void Así es amigos Este luchador Se ha ganado con creces este puesto Ya que Void Si bien Necesita estar duplicado Obviamente Necesita estar duplicado Wow amigos Este luchador puede ser uno de los mejores del juego Tiene una increíble sinergia con Killmonger Que permite Que por cada desventaja Que tú vayas aplicándole al enemigo Te vas curando un porciento de vida Puede sonar muy poco Pero créeme que a la larga Es bastante Aparte de que el Void Tiene bastante vida Tanquea bastante también Y wow Que cuando activa su miedo Al Void Pues Fear of the Void Wow amigos Esa habilidad es increíble Porque anula bastantes Ventajas que pueda Activar El enemigo Reduce la precisión de habilidades No permite que Luchadores que puedan eludir No eludan Revierte La regeneración Que es lo más importante De Void Cualquier Regeneración Que vaya a activar Algún enemigo Siempre y cuando No se vea afectada Por la reducción de habilidades Wow Revierte toda regeneración Void puede Bajarse A luchadores De laberinto Sin ningún pedo Como la X-23 O puede Incluso Bajarse al Spider-Man No sirve para Juggernaut No para un chingo Y no solo para eso amigos Para el abismo De leyendas El Void Es una muy buena opción En dado caso Que no tengas A otro luchador Que vamos a mencionar También en este top Y si amigos Void Sin duda Se ha ganado Este puesto Porque Puede llegar A ser uno De los mejores Luchadores científicos En todo el juego Y chavos No está más arriba Porque requiere De bastante habilidad Para poder utilizarlo En su máximo Potencial Número 2 Antorcha Humana Si amigos Antorcha Humana En mi opinión Ocupa El segundo puesto Porque Wow Amigos Wow Fue la sorpresa Fue la sorpresa De que Es uno de los luchadores Más importantes Casi al rango De Aegon En el abismo De leyendas Porque Antorcha Humana Ustedes lo han visto En los videos De One Shot Que he subido En la sección De One Shot Que Antorcha Humana Se puede llegar a bajar A los luchadores Del abismo De leyendas Amigos Estamos hablando Del contenido más difícil De todo el juego Se lo pueden bajar En una sola pelea Siempre y cuando Obviamente Tengas una cierta habilidad Poder utilizarlo En su máximo potencial Y también amigos Que el posee Una habilidad especial Que es una carga De persistencia En la cual La Antorcha Humana Entra en estado De Nova Que permite Que active Su fuego Prácticamente Se vuelve Imparable Ese muchacho Literal Para empezar No hay que decir Mucho Es La chingonería Contra Cualquier Luchador Místico Tú le pones A una Antorcha Humana Incluso lo puedes ver En arenas Tú peleas Con un luchador Místico Peleando con la Antorcha Humana Es muy difícil Que lo mates Muy difícil ¿Por qué? Porque Antorcha Humana Está súper potenciado Contra todos Los luchadores Místicos Y no sólo Contra los místicos Porque también Antorcha Humana Puede llegar A revertir La regeneración De los enemigos Y ustedes lo han visto Cómo me he bajado Con Antorcha Humana A luchadores Que se regeneran Imagínense amigos Él se puede solear A bastantes luchadores Bastantes jefes De guerra Wow Este luchador Sin duda amigos Es uno de los luchadores Más completos De todo el juego Uno de los mejores Luchadores científicos Científicos Que Caban Ha podido Sacar En el juego Y la verdad Que Wow amigos Estoy Muy agradecido Por haberlo conseguido De cinco estrellas Y amigos Si ustedes lo tienen La verdad Súbanlo No necesita estar duplicado Para que sea una chingonería Si bien Su habilidad singular Obviamente Lo beneficia Porque puede Conseguir su carga De persistencia Nuevamente No la necesita Para que sea Un chingón Así que amigos Antorcha Humana Ocupa el puesto Número dos Y amigos Antes de pasar Al número uno Que tal vez Muchos ya se imaginan Tenemos que decir Una mención honorífica Así es El capitán ruso Así lo llamo yo Vaya amigos Que ha dado La sorpresa Todavía no He tenido La El honor De poder Utilizarlo Al momento Pero He leído un poco Sus habilidades Y este Y este luchador Y este luchador Amigos Promete 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 Tanto Que por eso Lo estamos Mencionando Porque puede Llegar A ser uno De los mejores Luchadores Científicos Lo escucharon Aquí Lo escucharon Aquí amigos No voy a Mencionar Sus habilidades Porque como Les he mencionado Todavía no Estoy Tan acostumbrado A él Porque no He podido Utilizarlo Así que Lo dejamos Al aire Por mientras Pero si Probablemente En un futuro Se una A esta lista De top Número 1 Y amigos Hemos Llegado A este Número Así es Muchos de ustedes Ya deben de saber Quien es Muchos de ustedes Deben de saber Que el número 1 Para mi De luchador Científico Es Nada más Y nada menos Que la señora Quake La señora Quake Sin duda Sin duda Se ha ganado Este puesto Por todo Lo que puede Llegar a ser Amigos Está bien Quake Requiere De mucha Habilidad Requiere De mucha Destreza Requiere Tener Que tener Un buen Dispositivo También En algunas Ocasiones Y requiere De tener Mucha Paciencia Lo sé Son muchos Requisitos Los que Pide Quake Para que Pueda Llegar A ser La diosa La diosa De todo El juego Y lo digo Porque Ustedes Lo han visto En mis Videos Que Quake Puede Llegar A bajarse Las peleas Más Difíciles De todo De todo El juego Y lo digo De todo El juego Porque De todo El contenido Incluido Abismo De Leyendas Laberinto De Leyendas Acto 6 Acto 5 Acto 4 Quake Es una De las Mejores Luchadores Aunque Ustedes No lo Crean Para Bajarse Al Coleccionista Del Abismo De Leyendas Así es Así es Probablemente En un futuro Suba Unos Videitos Bajando Con Quake Al Coleccionista Así que Lo van a ver Tal vez Y si amigos Que les puedo decir De esta Increíble Mujercita Que les puedo decir Amigos Ustedes Lo han visto Ustedes La conocen Más que nadie En mi canal Es Prácticamente Casi Casi Como el Chuk Que Dices Quake Y es Pepe Quake ¿Por qué? Porque esta Muchachona Puede Ignorar Casi Casi Todas las Habilidades De todos Los enemigos Wow Solamente Eludiendo Y cargando Sus cargas De terremoto Que Con el tiempo Cuando expiran Se convierten En daño Por conmoción Que es un daño Físico Directo Que le haces A todos Los enemigos Las únicos Desventajas Por así decir Lo que tiene Quake Es que Obviamente No sirve Contra luchadores Que activan Golpe certero O Bueno Más bien Que inician La pelea Con golpe certero De ahí en más Sirve Contra cualquier cosa Obviamente Hay algunos Counters En los que No se puede Utilizar A Quake Como por ejemplo Iron Man Infinity War Que es muy complicado De quakear Sin embargo Es posible Pero no recomendado Killmonger Que también No es recomendado Domino Que no es tan recomendado A menos que Tu nivel Tu nivel De utilizar A Quake Sea muy alto Y en fin Una infinidad De cosas Que también De hecho Tengo un video Hablando sobre ella Que se los voy a dejar En la descripción Por si quieren Pasarse Darse una vuelta Si quieren Aprender a utilizar A esta diosa Porque créanme amigos Y se los digo aquí Ustedes aprenden A utilizar A Quake Al 100% Y se van a ahorrar Muchísimos Recursos No van a gastar Casi Pasando su contenido Y créanme No es aburrido Le van a agarrar El amor Le van a agarrar El amor Se van a enamorar Se van a enamorar Y bueno amigos Esto ha sido todo El top 7 De luchadores científicos Fue muy difícil He de decirlo Fue muy difícil Los luchadores científicos A mi parecer Son de los luchadores Más completos Casi Casi A la par De los luchadores Mutantes También Wow Que Luchadores científicos Hay un montón Pude haber mencionado Otros Pero Para mi Estos 7 luchadores Y la mención Honorífica Son de los mejores Luchadores Que te vas a Poder encontrar En toda La Contest of Champions Y pues si amigos Ya saben Que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba videos Y pues nos estaremos viendo En más videos Porque vamos a comenzar A subir más Contenido para el canal Ustedes así lo quieren Yo ya me animé Estamos animados Así que pues A darle para adelante Y pues amigos Nos vemos En un siguiente video Bye